¡Yes! ¡And yes! A ver, Ticoman, estas son 10 apariciones de Superman, viejito. No solo 10 apariciones, sino que 10 supermanes animados. Estamos hablando de series animadas o así, donde tuvo algún papel protagónico Superman. Estas son 10 supermanes animados, empezando con el número 1, los cortos animados de Max Fleischer. De Superman, que estos son producidos por Parman Pictures entre 1941 y 1943. Mira, el fondo negro del símbolo de Superman, del Scoot, así era en los cómics. ¿O fue algún detalle para esta animación? No, porque Joe Shuster les pasó hojas de modelo de personaje para estos cortos. O sea, que están basados directamente en la apariencia que tenían cómics en esa época. Entonces, estos cortos fueron 17 en total. Los primeros 9 fueron producidos por Estudios Fleischer y después por unos que se llamaban Estudios Famosos. Pero entonces, ¿tenía o no tenía los negros en los cómics? Sí. Entonces, mira, buenísimo. O sea, eran buenos. Los ves ahorita y todavía decís, puta, qué animación más vergona. Eran bien cortitos, realmente eran cortos. Sí, sí, eran cortos. Ah, pero eran buenos. ¿Y para la época? Tenían un presupuesto de 50 mil dólares. Que lo típico en esa época eran como 15 mil dólares por episodios de ese lado. Véanlo, si pueden. Número 2. Las nuevas aventuras de Superman. Que fue la primera serie animada en televisión de Superman. Mira la diferencia de la calidad del dibujo. Pues Ana Barbera, me imagino. Esto lo hizo Filmation. ¡Ah! Y hay una historia bien interesante de que cuando lo hizo, que esto fue en 1966, que empezaron a... Que sacaron esta serie. Ya existía Filmation. Acababa de existir, fíjate. Acababan de hacer. Tenía un par de años de haberse fundado el estudio. Entonces, cuando CBS llamó... Estaba llamando a varios estudios y diciendo, bueno, pueden hacerlo, así que no sé qué. Llamaron a Filmation. ¿Pueden hacer esta serie? Sí, hombre, claro. Y ellos nunca habían producido una serie de televisión ellos solos. Solo trabajaban para anuncios. Hacían animación para anuncios. Entonces, cuando llegaron los de CBS que dijeron, vamos a llegar a su estudio a visitar. Llamaron a todos los tíos, primos, esposas, amigos de todos los que trabajaban ahí. Llenan estos escritorios, cabrón. Y llegan como que están dibujando así. Y entonces llegaron al estudio los CBS y dijeron, oh, qué verbo de mara. Oh, qué chivo. Ah, pues sí, lo pueden hacer. Tenga el contrato. Tienen como cinco personas. No era el salvadoreño. Podrían haber sido, pero sí, no dejaron ir una oportunidad. Y les fue bien, digamos. Porque duró hasta 1970. Desde la número tres, la serie, toda la letanía de series de super amigos. Que empezaron. Sí, siguen viendo mejor la primera. Tomaron un paso atrás. Estos empezaron. Pero mira, la computadora del fondo. Y está apuntándole un botón. Mira, este botón es el intenso. No, no, no. Esa era la memoria, dos kilobytes. Dos kilobytes. Estos empezaron en 1973. Pero ya tenía asistente de inteligencia artificial porque computadora. No, no. Estas fueron hechas por Hanna Barbera. Y hubo un verbo de series. Empezó con super amigos. Después se llamaban los All New Super Friends Hour. Después del reto de los super amigos. Después los super amigos más grandes del mundo. Después los super amigos, los poderes legendarios y el Super Power Steam. O sea, era un verbo de series. Todos con la misma manera. Y este es el que tenía el famoso. ¿Cómo se llama? La Liga de la Justicia famosa. El Falcon, el cuartel. Así, el Hall of Justice. Las transiciones eran. Tres lucitas que salían. Y algunos estaban Marvin. Otros los gemelos fantásticos. Estás olvidando el más importante. El invitado especial que llegaba. Ah, el Jefe Apache. El Jefe Apache. Bueno, el número cuatro. La serie Superman de 1988. Producida por Ruby Spears. Y va peor el dibujo. Mira la cara deprimida. Superman que estaba algo bravo. Ahí a propósito. La Luisa Lane. La Luisa Lane. Anoche. Una noche antes no pudo. Con tal Bruce Wayne estaba. Entonces, esta serie. Mírale el colocho. Fue la primera post crisis. Y ahí incorporaba ideas del cómic post crisis. O sea, ya Lex Luthor no era un científico loco. Así como antes. Sino que ya era un empresario corrupto. Un multimillonario. Dueño de su empresa. Y Cabal andaba de en saco. Y tenía el anillo de kriptonita. Que lo mantenía. Era el de la grabación del colegio. Pero todavía le metían que parecía un poco Gene Hackman en la película de Superman. Y el Lex Luthor del cómic. ¿En cuanto a apariencia o por pelón o contra piel? En cuanto a la actitud, personalidad. Chistocito. Chistocito. Sí, así está. Después de esto. Ahí se ya vuelve a subir. Número cinco. La serie animada de Superman. Batman, que esta es spin-off, digamos, o mismo universo de Batman, la serie animada. Sigue con la misma, mismos diseños de protagonismo en general de Bruce Timm. Si lo comparas contra las anteriores, es un completamente diferente estilo. Pero mucho mejor. Se parece más a la original. Fíjate que a los de Fleischer le sigue el tipo de edificios y tecnología más arteco. Como arteco. Como arteco. Y también incorpora un montón de cosas de la previa continuidad, como la nueva. Por ejemplo, Krypton se parecía más al de oro. Pero tenía un montón de cosas de la post-crisis. Al final, el polvo que quedó de la instrucción se parecía más al... El polvo con el que hicieron a Superman. Deja ver. Pero es super polvo. También, cabal, el Lex Luthor era empresario. El Superman y los poderes ya no eran tan... Tan exagerados. Tan exagerados. No movía planetas. No, no, no. Los chores eran los negros aquí. Es sobra, sobra. Fíjate que eso creo que sí es sombra. Porque en la serie me acuerdo que eran rojos. Pero se tendrían los calzoncillos encima. Número 6. La Legión de Superhéroes. Esta fue una serie que solo duró una temporada. Muchísimas gracias por toda la felicidad que notó su programa. Dice, por favor, saluden a mi hija Rafaela de la armadura de Libra. Una libra le pesa a la armadura. Entonces, la Legión de Superhéroes son las aventuras de Superman joven que está en el siglo XXXI con la Legión de Superhéroes. O sea, realmente, la serie se llama Legión de Superhéroes, pero se centra más en Superman. No, es el principal. Ah, el 20 de esa entrada ahí. El principal. Era el cabal, él empezando a ser Superman y sus aventuras aprendiendo a ser el travese. ¿Qué más? A ver. Y eso que te ayudamos con la donación de Rodrigo García. Sí, había más tiempo. Ah, pues sí, sigan saludando a Rafael. ¡Gracias! Solo duró una temporada esta serie. El arte no mucho le estira. El diseño también. La número 7, Young Justice. Esta empezó 2010, muy buena. Esta ha tenido una historia algo accidentada porque la han cancelado, después no la han cancelado. La han renovado, pero después de como 5 años... Uy, hay buen arte. El arte es muy bueno. Superman aquí es más personaje de apoyo, se centra más en los jóvenes. Pero como el Connor Kent, que es el Superboy de esta serie, que no le decían Superboy por cosas de copyright con Superboy. Ajá, sí. Pero en esta, la relación de él, pues sí tenía algo que ver ahí con el personaje, porque en esta, como había sido un clon de Superman, entonces él estaba así como que, no lo acepto del todo, pues porque de repente me... La Lois Lane se pone celosa si sabe que tengo un hijo. Me tiran un hijo así que yo ni sabía, entonces... Pero ¿verdad que aquí en la serie utilizan el mismo concepto que es un clon con... Con Lex Luthor. ADN de Lex Luthor incluido, ¿verdad? Un mix. Mil cheques ahí. Espero que sí. Ah, yo iba a decir más. La verdad es la información que tenía. El número 8, Justice League Action. Que esta es una serie de cortos. Estos sí son cortos porque son episodios de 6 minutos, 7 minutos. O sea, son tan rápidos que se han olvidado ponerse el calzonillo encima. Fíjate que esta es una vez más infantil, un poco más cómica. Siempre salía de la Liga de la Justicia y todos los superhéroes de la DC. Y aquí ya incorporaban ideas del New 52. Porque esta fue en el 2013 que salió. Ah, no, perdón. En el 2016 empezó a salir. Entonces, en esta, por ejemplo, Superman no lleva los calzoncillos arriba. Todo es azul. Arriba. De los pantalones. Dentro. De Graciel. Él era novio con Mujer Maravilla, como era en los New 52. De máscara. Y otras cositas. No había que irse a nadie. Sí había, pero... Le estaba quemando la... Pero la relación era con Mujer Maravilla. ¿Y cuál era esa que la Mujer Maravilla le echaba los ojos a Bruce Wayne todo el tiempo? En la Liga de la Justicia, el límite. En un límite. Ahí tenían su algo. Deja ver, deja ver, deja ver. La número nueve. Esta es el universo animado de la DC. ¡Uf! Que esta... No es serie de televisión, pero la pongo como serie porque son un grupo de películas que todas llevan la misma continuidad. Empezando con la película animada de Flashpoint Paradox. Que fue, deja ver, en 2013. Después, esto terminó hasta el 2020. Con la... ¿Cómo se llamaba? Justice League... Dark Apocalypse. Apocalypse War. Que esa es la última donde se resetea otra vez el universo. Y hoy ya nuevas películas ya son otra onda. Ya no llevan continuidad. Que seguía con la idea, en los cómics de DC, que le pusieron armadura a todos. Y en la más... Y ve los calzoncillos no lo lleva. Que todos decían, ¿para qué Superman necesitara una armadura? Y la trama de estos son la misma que usó Geoff Jump en la serie de Infectitude de la Liga de la Justicia. Donde entra Darkseid y todo. Es la misma historia. Y termina con Flashpoint. De ahí, ¿qué más? Y de ahí, la más reciente, número 10, Las Aventuras... Mis Aventuras con Superman. Que es la nueva serie que debutó hace poquito. Sí, esa está yendo ahí. El 7 de julio de 2023, en Adult Swim. Que está chiva, dicen. No la he visto. Fíjate que está en los episodios en YouTube, pero solo si está en los Estados Unidos. El primer episodio, por lo menos, está ahí. Y solo ahí se puede ver. No, después sale en... Premiere en Adult Swim y después, el día siguiente, en Max. HBO Max. Bueno, en Max, no HBO Max. Si alguna empresa de VPN quiere anunciarse con nosotros, bienvenidos. Aquí estamos, sí. Aquí puede pautar. Bueno, esta historia sigue a Clark Kent. En sus inicios, supuestamente, mientras construye su identidad de Clark Kent, como reportero estrella del planeta. Y sus aventuras con Lisa Lane, que también quiere ser reportero estrella. Y, ¿cómo se llama? Jimmy Olsen. Que él no quiere ser ni miro. La voz de Superman es Jack Quaid. Que es el mismo que sale en The Boys. Que es el Hugh... El hijo de... El hijo de... ¿Dennis Quaid? Sí, Dennis Quaid. Ah, es hijo de... Sí, sí, es hijo. ¿Y de la Meg Ryan? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Ah, de cuando estaban haciendo Inner Space. Le limpió todo el Inner Space ahí, ya puro. Puro chimichumi. Sí. Bien limpio. Bueno, esta dice que tiene una secuencia de transformación para ponerse el... Ah, pero esa fue la paja, ¿no? No, que le suena como que era Sailor Moon. No la he visto. No sé. Yo creo que era paja, yo creo que era paja. No sé. Ah, gracias. No sé.